El PP de Castilla y León todavía no ha hablado con Vox sobre el futuro del gobierno en la comunidad. La formación de Juan García Gallardo asegura en cambio que sí que ha habido contactos, aunque a pequeña escala, y que en el PP ya conocen sus pretensiones. Esas pretensiones pasan porque Fátima Pinacho, la única procuradora que tuvo Vox en la pasada legislatura, sea presidenta de las Cortes. También querrían optar al menos a cuatro consejerías. En el PP dicen que no saben nada, que nadie ha hablado con ellos y que la reunión del próximo miércoles será solo una primera toma de contacto en la que no se tomarán decisiones. Buenas noches. Los pasos políticos que está dando el PP en Castilla y León siguen salpicados por la crisis en Madrid, entre la dirección del partido e Isabel Díaz Ayuso. Ayer saltó todo por los aires. Hoy ha hablado por primera vez Pablo Casado y la presidenta ha matizado algunos datos sobre posibles pagos a su hermano en una partida de mascarillas. Daniel de la Fuente. La guerra abierta entre Casado y Ayuso nos da un capítulo nuevo cada día. Y hoy, por la mañana, han hablado ambos. El líder de los populares pide que se den todos los detalles necesarios de ese contrato para aclarar la situación, mientras que Isabel Díaz Ayuso ha contratacado sacando un comunicado en el que se dan algunos detalles más sobre el contrato que involucra directamente a su hermano. Si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas. ¿Cómo saben que hay una comisión y cómo ellos se informan y yo no? ¿Cómo tienen esa información que yo no tengo? No tengo ni idea. El recinto ferial de Castilla y León, en Valladolid, fue el último escenario en el que coincidieron Ayuso y Casado. Hace justo una semana acompañaban a Mañueco en el cierre de campaña. Hoy el líder regional ha mostrado su indignación por todo lo que está pasando en Arvalerio. Alfonso Fernández Mañueco ha mostrado hoy su indignación y preocupación por la deriva que está tomando esta guerra entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Por eso pide a los implicados responsabilidad y ejemplaridad y que piensen sobre todo en todas esas personas que trabajan por y para el Partido Popular de forma desinteresada. Para Mañueco es importante que se aclare pronto lo sucedido y se conozca la verdad. Pido que se aclare y que la verdad se abra paso por encima de todo. Las vacunas generan anticuerpos en el 85% de la población que ha decidido inyectárselas. Este porcentaje sube hasta el 97% si la persona en cuestión ha pasado la infección. Son unos datos que se arrojan de un estudio en el que han participado 121 farmacias en toda Castilla y León. Además, también señala que vacunas son más eficaces. Luego les contamos cuáles. Las agencias de viajes estrenarán los nuevos ERTE aprobados por el Gobierno. Entran en vigor en 10 días. Se llaman Mecanismo Red. Cada empresa tendrá que justificar su situación antes de acogerse a ellos. A cambio, formarán a sus empleados por si tuvieran que trabajar en otros sectores. Los tapices robados por Erick Kelbelga ya están en Castrojeriz, en Burgos. Las piezas flamencas han recuperado su esplendor. Faltaba un último fragmento y la Policía Nacional de Barcelona se lo ha entregado al arzobispo. Después de que consiguieran recuperar la obra a través del abogado del conocido ladrón. En cuanto al tiempo, mañana descenso de las temperaturas y también de la cota de nieve. Este sábado tendremos cielos nubosos en toda la comunidad. La cota de nieve desciende en el norte hasta los 900 metros y en el resto hasta los 1.100. Será un sábado frío que dejará temperaturas máximas entre los 8 y los 11 grados.